¡Panel de control! 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 ¿Por qué le llaman panel de control? Porque para este imbécil es una cosa súper compleja Porque hay un panel y con ahí un botón Y con eso controlas el ascensor ¡Y funciona! ¡Ojo! ¡Panel de control! ¡Panel de control! ¡Panel de control! ¡Panel de control! Me apuntaste en la cabeza Sí, ahora son súper amigos No le digas que está Chris al lado Encerrado, no importa Ni que el otro ha muerto ¡Tiembla, tiembla! No me deja moverme, eso es muy malo Bueno No, no, definitivamente esa cinemática es sólo para joder Sí, 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 sí Mola, mola Vale, ahora me va a seguir el panorino Hay una puerta ¿Puedo interactuar con él, por cierto? A ver, agáchate Ponte a cuatro pantas Definitivamente esto nos van a dar de todo, eh Que aviso Lo que no creo es que nos deje volver No, no nos deja activar el modo maliquita O sí Gracias por... Un minuto de vida ¿Sabes? Ah, sería muy bueno que Barry no estuviera Que hubiera hecho un bug y no se puede caer jugar Ya ves Si vas a pillar un rebote de la parra No te lo han dado de nada No, no, sí que te lo han dado porque parpadeas Y es buscar donde la habrán escondido ahora Jejeje No me lo he esparido Esto es increíble, tío Cuidado al sensor, cuidado al sensor De la astímica Y eso también es escopeta Bueno, ¿esperabas algo? Sí, sí, más escopeta ¿Más escopeta? Vamos, que vamos a volar por la escopeta, ¿no? Dame, no Vamos a volar por la escopeta, ¿no? Vamos a volar por la escopeta por algo Deja la pipa de mierda y llévate la escopeta Pues el de ese es de lanzagranadas Lo que muera con una escopeta muere con un... con doce granadas de hace De algo cuando no tengamos balas No, 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 eh, a tu criterio, eh Claro, de no, porque yo... Esto te toca a ti, así que... Ah Me gusta la estrategia Ojo por tal vertical, eh Sí, sí, esto... Te digo yo que el premio aquí va a ser la por... Oscar ¿Gustas? Thank you, Barry Oh, no, nadie se lo esperaba Oh, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger Oh, sí, cabrón He doesn't do everything I tell him to Oscar, you're pathetic Well, you shouldn't worry too much, dear You'll be free of all this anyway Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention You're just a slave of Umbrella Smart girl But I think you misunderstand me The things you mentioned are nothing I'll burn all of them along with this entire laboratory I don't know Go up on the ground and wait there Barry You gotta love Barry He must really be afraid of Umbrella You and Umbrella took his family You bastard You bastard Come on, come on Umbrella Well, I used some carrots and sticks to cow him But it had nothing to do with Umbrella I just used Barry for my personal interests But both of you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders What? What are you planning? I guess it's time for show and tell I guess it's time for show and tell I live in a train station We'll see it in the future Yes It's magnificent For the sake of this thing You know, I hate goodbye It's a very good Oh Barry Forgive me No, you're not to blame It's Umbrella and Wesker Even if it met my family I couldn't bear turning my back and my friends again Shit! Okay, they're going to break the middle Is this going to run like a girl or try to shoot her? I don't know, he's caught the scopets Who has the command? Damn it! He 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 Jill and Barry together In hell You want a piece of me? I don't see you! You look like a piece of me No that's the other piece of me Preventure For the heart you heard me that was my son You're fine You killed her Dejádmela a mí, no os preocupéis. Era mucho mejor el vídeo en los versículos que hablamos de esto. Uf, ostias, no está para bromas el amigo, eh. No, para él no, para él no. Ángulo, siempre hay que coger ángulo. Vaya miedo, la de ángulos es más malo. Me duele el pie. Joder. Vamos a ver si encontramos por aquí. Primero, aquí hay cosas para coger, lo que tú quieras y más. Es una pared, ¿no? Sí, me pinta. La esquivo, la esquivo. Toma, la esquivo. Toma. ¡Oyo! ¡Para tu casa! What the fuck? ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Incredible combination move! ¡Y ya ves! Joder, es que no duda el hijoputa. Vamos a ver si hay alguna cosa aquí. Ahí hay algo verde. No, no, no. Vaya, es un buen momento para ver, ¿no? Vale. Ya le he dado. Como se para el juego. Vamos, observación. ¡Vaya! 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 en 21 años. Yo no estaba mal de este de 21 años ahí... No sé. ¿Cuándo? Evolución sería la más sorprecia de describirlo. William Birkin no me suena de nada, ¿a ti? una una no caigo, alexia si, pero muy spoiler no he visto nada voy a seguir investigando, aquí había pared también si, pero en medio no, a ver, aquí en medio si, pero ahí me puedo, vale, puedo jugar un poquito a esos paredes ahí hay mal, ahí mal más que nada por si encontramos alguna historia que nos falte por ver pero si está verde, la sala vale, eso va a llegar, le digo hostias, vamos ahí, mal joder ¿estás esperando de cerca? ¿sí? ¿de verdad? si, un poquito, era para, no se lo esperaba demasiado alto, joder que malo soy, por dios que viene, por otro lado, ahora ha ganado es dar unos huevos, ¿eh? si, yo creo que lo que le tengo que dar en la parte es abrir corazón, pero yo creo que... yo creo que... que tienes que darle... y punto, ¿no? glacial de todos los putos cargadores quiero encontrar una cámara digna, esta me ha gustado bastante me la llevo... porque eres manco, ¿sabes? con cariño, el cariño de los mancos, pero... a ver... si, si, están en el cielo de los bichos raros, tío ¿estás bien? ¿estás bien? ah, ahí no está vale, ¿y por dónde se ha ido? no sé, tú vas abretando por todas las esquinas la verdad es que este tío... ah, el jord está tan verde mira, tío, que ahí no has llegado a ir nunca en la vida me ha decepcionado mucho ah, bueno, claro, le faltaría fase para... esto tiene que ir a Chris, ¿no? a lo mejor la única puerta que nos queda, Chris ahora salen diez tíos como este y ahora van a correr dejo al bar de aquí que muera solo curioso porque esta reja de aquí, que es una hija de puta no estaba en el original ahí sí que tenías un rectángulo para ir dando vueltas y la cámara no cambia tantas veces que aquí da mucho por saco sí, la verdad que sí también sabemos todos que son muy inútil, pero... sí, pero es que en la otra había cuatro o cinco cámaras no había ocho como aquí ya aquí... el departamento de diseño se ha esplayado aquí haciendo planos sí, sí, bien yo creo que... yo creo que ya me puedo ir sí, creo que sí pues esto no es una excepcional bueno, a ver, yo... si está muerto este tío, ¿eh? a mí... si Omega ha dicho ochenta veces guardar munición no era para este tío bueno, no sé a ver, yo creo que este... con tantas expectativas si te has matado un estilo de joven yo creo que está vivo aún pero bueno no, no, ese está muerto ese que has matado pero habrá otro mejorado alguna historia es dolor, ¿eh? barbie guardamos lo veo un poco tontería lo que sí que... no, no, por aquí donde tenemos el... sí para organizar el... la movición que tenemos yo creo que te tienes que dar trisa vale por aquí no, en lo que sí en lo que sí y lo que fuera, grisa iríais a buscar a... sí sí sí, sí, es por aquí sí irías a buscar a Chris claro porque, o sea, la ha convertido la ha convertida en bicho porque tenían forrador hacia el lago la puerta del frente marcones y darle con la punta de final no lo ni ha imaginado el girado solo para retar o sea que hay una cuenta atrás de explosión de algo y todo sí que podríamos haber guardado ya que hemos matado al bicho o pre matado no lo ponía a la habitura cerradura bueno a ver casi todo no puedo volver a entrar verdad es que es el rollo quiero ir a pipear a ver que hay a mi amigo vamos ahora está lleno de cargadores y cosas que se me han olvidado mira mira es que es un pece el tío no es más tonto pero que hacías aquí con una caja aquí de de munición de escopeta que hacías aquí con la munición de escopeta aquí este no ha visto capítulos de maquil a ver si está desactivado ya ya será venga vámonos vámonos muy absurdo pues sí la verdad pero bueno no tenía pérdida me sigue esta nole a su manera porque ha conseguido un arma tío no sé dónde lo ha sacado o alguien lo ha enterrado con arma la tenía debajo de la caja de cartuchos exacto sigue recto recto después del momento épico después del momento épico de la chica de no sé quién me ha disparado ya me he esperado vale ahora la puerta que se ve arriba que la de este se ve arriba en la pantalla para esa puerta para de largarte está está muy bien ¿no? que Barry sube de ti a la mierda venga vamos vamos por ese pasillo aquí 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 vaya giro más bueno he hecho a ver y sin golpearme en las paredes a la mejor ha ido al ascensor y no está siendo ahí por aquí mejor había que coger el ascensor quién sabe aunque seguramente a otro ascensor Tenemos 50 cintas, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Ya sé que no, pero es una marcha que es la punta, déjala ahí. Es la catorce, que ya no creo que sea el caso. ¿Mapa? Tinta y mapa. Tú ya si subes estas escaleras estás cerca de la salida. Sí, te veo bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, no te dices a la suerte, te deja algo. ¿Qué? ¿De las farronadas o...? Una polla. Pero si vas a estar al diente, me parece de Rambo. Pues por eso, voy de Rambo, mira la situación, la situación es para ir de Rambo. Pero como tienes que coger algo y ya estás volviendo aquí y te metan al laboratorio y los morros. Pues déjate un hueco. Miramos el mapa. Deja los cartuchos de escopeta que tienes cargada en la balea. ¿No o qué? No lo sé. No. Vale, vale, llévatelo, llévatelo. Lo que tú quieras. Sí, sí, si lo ves bien, lo ves bien. ¿Mapa? Ahí. No, pero vosotros decías que querías... Que sube, sube el piso de arriba. Pues vete ahí, que está eso abierto. Seguramente. O sea, para ir, evidentemente, para aquí. Escalera. O sea, básicamente, vete del laboratorio. Está a punto de reventar. No sabes la explosión que incluyes. El laboratorio, mansión también. Vete. Tú tienes la sensación de que ahora viene un fallo en la voz y quieres te ir a puro. Claro. No tengo la sensación. Es que ahora tiene que ir un fallo en la voz. Esta puerta estaba cerrada hace un momento. Sí, pero... Y mira lo que nos dan aquí. Y mira lo que nos dan aquí. Para el frenar vos. Pero vamos. Lo del huevo que te comentaba... A ver, a ver... Da igual, que es vida. Ya la llevas. Déjalo aquí y ahí. ¿Sabes? No, no, pero aquí hay... Son botiquines. No sé, solo son botiquines. Pero no los puedes guardar. Y el otro también es botiquín. Es que esa cosa que perteaba pensaba que era otra cosa. No hay forma de combinar nada, ¿no? No paraba. Sí, puedes disparar a la pared. Sí. Y combinar balas con la pared. ¿El helicóptero? Tira en las arañas, tío. Sí. El del helicóptero. Ya ha tirado. Qué susto mandar estos dos impéciles. Es un patético. Mira, ahí tienes algo. ¿Más balas? De granadas, nada más. Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es lo que es. ¡Oh! ¡Dilo! 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 ¡Mira! ¡Oh! Bad boy, bad boy. What you wanna do? ¿Por qué no le pides a tu amigo Barry que lo lleve? ¡Venga! Cosa posible. Tantas cosas. Estás solo a Barry, por favor. Y ahora sabes qué puedes hacer. ¿Volver a por el botiquín? Claro, no te voy a hacer. Y es cuando desplotas el laboratorio. No creo, no creo. ¿No crees que es el objeto más absurdo del mundo? Coge el fusible que está aquí y ponlo en el lado. Es para... Va a guiarte un hueco. Para el motivo... Para el motivo de Xavi. Para que pueda hacer sangre. Voy a volver a todos los botiquines. Esto lo quiero primero. No, no, no me deja, eh. No, no te deja, claro. No te deja. Te he quitado un hueco con la puta patilla. Y ya está. ¿Sí? Sí, sí. Es que es así. Qué perros. Pues imagínate que llevas el otro hijo. Onda ya. ¿Ves eso de ahí arriba? ¿Eso es lo que queda para que explote el laboratorio? O sea, realmente lo de antes... Puedes estar ante el tiempo que quisieras, ¿no? Muy bien, muy bien. Tienes tres minutos. Dos. ¿Qué vas a hacer? Ahí tienes... Mira, ¿sabes por qué te obligan a quitar tu hueco? Porque ahora necesitas coger algo. No es para tomarte los pasos. Sí, sí, es por eso, eh. No es para tomarte los pasos. Evita de vaz... ¡Uy! ¡Bingadas! ¡Bingadas, tío! Voy a examinar ya. Son cohetes para hacer señales. con algún sitio en concreto es una caja ya preparada bueno señoras creo que es el momento épico esto y tanto es momento épico pues lo voy a usar aquí y aquí vamos a llamar la atención de algo muy grande está muy currado porque en lo que al final las vengadas son una puta mierda que potito surprise y esa agarran eso vale todo va marico y el tiene que gastar de verdad que gasta un botiquín tío no 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 Oye, pues sinceramente me ha decepcionado mucho el final, ¿eh? O sea, mamá mora la expresión y tal, está gracioso, pero, no sé, me ha parecido tan fácil. Yo te diría que el del original era más difícil. ¿Te has visto? Que se me lo pasas con los huevos. Yo, además, ¿sabes? O sea... No sé, ha sido a punto de... De repente digo, los hombres cucarachas, esos famosos... Sí, esos andan por culo más, otra cosa. No, pero que yo en el original los mataba a todos. O sea, no podías esquivar así tan fácilmente. Bueno, aparte de eso, aquí los esquiva como he querido. Lo he visto. No lo voy a decir, yo, que... Joder, que es realmente... Si, me da bastante mal este juego un particular por el sistema de movimiento. Estoy viendo escena que no hemos visto, ¿no? De la versión de Chris. De hecho a Rebecca no la habéis visto. No. Oh... El típico traje... El típico traje de, 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 de... Esquinera. Sí, Rebecca es esa que no... ¿Ves eso? ¿Se habéis visto ese? El que habéis dejado morir. No, que se fue en globos, normal. Que no, que no. Que es el que habéis dejado morir. un buen globo. Mira, mira, mira la planta como la queman. Igual no tienen los lobis saltantes. Mira, te ha protegido alguien un tiburón, eh. Lo he visto muy flojo, tío. ¿El final? Sí, sí, pero flojo en el sentido de que ha sido súper fácil. Igual con cuatro tiros de mando también lo hubiese de facho polvo, el tío. A ver, que he gastado siete balas, creo que eran, que tenían en las armadas o doce. Un poquito, un poquito, o sea... Hay que fallar cuatro, de verdad. Realmente sí que ha sido fácil, sí. ¿Marui? ¿Sabes lo que es Marui, no? Sí. Qué bueno. Pero no es Tokio Marui. Marui es la... No es Tokio Marui. Explícalo. Tokio Marui es la... una marca de réplicas de Aesos, que es el paintball de los campeones. Pero es Tokio Marui. Sí, pero es el símbolo ese de Marui exactamente así, eh. Ah, a lo mejor. Sí, sí, será. Será una filial de Marui, de qué. Es que ahí Japón tiene muchas... Tío, interesante. A ver. Diecisiete horas y cuarenta minutos, no está mal, eh. Mata el ciento ocho. Has guardado veintinueve veces. Te has curado treinta y nueve veces. Es una de cuatrocientas una balas. Teniendo en cuenta que somos dos, que siempre se hace que se retrase más el juego y tal. Bueno, y no solo eso, es que vamos a completarlo bien, lo máximo que podamos siempre los juegos. Diecisiete, cuarenta me parece que está bastante bien. Bueno. Bueno, ya os he entendido un poquillo por aquí, un poquillo por allá. Bueno. Gracias por ver el video.